Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog para ser exacto el vlog numero 7 Gracias por el apoyo que están recibiendo este tipo de videos Y si te gustaron los últimos 6 vlogs, acompáñame a ver lo que estaré haciendo durante esta semana Bueno, esta semana de graduaciones voy a estar yendo a dos Una en el Sheraton hoy lunes y la otra va a ser en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico el miércoles Y como a mi no me gustan mucho las graduaciones porque se tardan demasiado Acompáñenme para hacer esto un poquito menos difícil Bueno ya llegué aquí Pero al parecer eran 4 invitados por estudiantes contando al estudiante Por eso yo estoy de más aquí, me voy para mi casa, adiós Y nada más aquí Bye Ahora estoy grabando Mentira nos mandaron a hacer la fila, entonces cuando todo el mundo entre nosotros vamos a entrar Prácticamente la sobra que decías para nosotros Yo creo que vamos a quedar afuera Por mi hermana por no escuchar y no atender que eran solamente 3 el invitado Así que uno de los dos está de más, ¿quién será? 3 y la graduanda, 4 contando Yo estoy a punto de irme para la segunda graduación de la semana Esta va a ser un poquito más larga porque son 10 grupos de cuarto año Así que vamos a ver cómo me va Ya les dije y se los repito No me gustan las graduaciones por lo largas que son Llegué aquí, esto es enorme La persona que me trajo no sabía para dónde iban y yo tampoco Preguntamos hasta que una muchacha nos dijo Ven, bájate, yo te llevo hasta allá porque voy en ruta Gracias a Dios porque si no todavía estuviese perdido Miren qué puntual soy, la que se graduó en mi novia y ella no ha llegado Y yo ya llego Paralímpico, portero y chino López a portivo y negros Melián, suerte y el ronón Felicidades a todos Muchas lecciones de vida Nos dijo vivir y agradecer Los renegan Y en el día de hoy La fe de tus amigos La fe de tus compañeros La oración desde tu familia Tu corazón Ayuda a tu siervo 5 horas aquí Bueno, no fuimos antes Exacto Y no voy para tu grado sin de bachillerato Te mato ¿Por qué? Ya yo acumule Está chistoso este Ya yo acumule los puntos Necesarios 6 horas Sí, cómo no Los medios son muy lentos, demasiado lentos Bueno mi gente, hoy es jueves Culto de jóvenes en mi iglesia Y en vez de predicación va a haber una dinámica de preguntas Y me parece interesante coger un pedacito de eso para el blog Porque estas dinámicas siempre en mi iglesia Causan polémica en el buen sentido de la palabra Ya que todo el mundo allí tiene el sentido de competencia millón Así que, vamos a ver Bueno mi gente, llegando del culto La dinámica estuvo súper brutal Preguntas difíciles Para nada sencillas Tuvimos que escudriñar en las escrituras Así que, fue algo diferente Disfrutamos, pero no dejamos de aprender Lo próximo que sigue es que mañana viernes Voy a tocar en la concentración de niños de San Juan Y poniendo estos derechos Aquí está la camisa que vamos a estar usando Así que, no sé por qué Pero a mí esto me acuerda El sobrecito este de Hugo Space Gang Específicamente el de uva Para los que no se acuerdan Se los voy a poner Y miren la camisa Antes de continuar Hubo varias cosas que se me olvidaron decir Antes de ir a tocar el viernes Fuimos al estudio del baterista de Nancy López Porque mi primo está cogiendo Clases de batería con él Obviamente no me iba a perder Esta oportunidad Porque para mí Siempre ha sido un sueño Poder tener mi estudio En mi casa Obviamente me falta mucho para eso Pero para ir Haciéndome cerebrito Como dicen por ahí Fui Me explotó el cerebro Miren como se veía eso Otra cosa que se me olvidó de decir Cuando iba de camino A la iglesia Donde iba a tocar el viernes A la concentración de niños Nos escriben Que se fue la luz Y que no sabían Cuando iba a volver Que lleváramos guitarra acústica Yo no tengo guitarra acústica Para tocar en vivo Porque siempre que reúno Ocho para comprarme una Llego a la tienda Veo una guitarra eléctrica Que me gusta Y me la termino llevando Y en fin Nunca tengo guitarra acústica Para esos momentos Me hace falta una Este La cosa es que yo me fui Con la guitarra eléctrica Porque me vino a la mente Que allí había plantas So Conectaron la planta Y cuando conectaron la planta Gracias a Dios Llegó la luz Porque allí hacía un calor horrible Pudimos continuar Con el culto Pero Por ese Verdad Por ese problemita Yo no pude grabar Nada del devocional Ni nada de eso Solamente tengo una foto Y como se veía La iglesia sin luz Y cuando llegó Así que Miren esto La graduación de bachillerato De mi hermano Entre ellas Y parece que se gradúan Bastantes personas Así que esto va para algo Vamos a ver qué pasa Sí Ahí no hay 500 Sí Ya No No Cuántas Quanta tiene cada fila 25 25 20 10 Sí 25 25 ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosa, se supone que no fuéramos más temprano. Pero a mi me maravilloso hermano le dio con esperar que tiraran el birrete. Y resulta que no tiraron ningún birrete. Así que tocando una vaina y de mal tiempo. Están tocando una plena y parece que se les perdió el metrano. Así que yo quiero ir, tengo hambre. ¡Eso! ¡Vámonos! Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si no te has suscrito, por favor hazlo. Y activa la campanita para cada vez que estés subiendo videos te puedas enterar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!